Hola, soy Fer, estudiante del Colegio Gastronómico Internacional y el día de hoy vamos a preparar croque madame. Iniciaremos haciendo la salsa bechamel, en la cual pondremos nuestra mantequilla en una cacerola, esperando a que se derrita. Enseguida agregaremos la harina hasta formar un rousse o una pasta. Una vez hecho esto, vamos a agregar en varias tandas la leche y vamos a llevar a espesor. Batir bien con un globo o con una pala para evitar grumos. Una vez espesado, sazonamos con nuez, moscada, pimienta y sal. Iniciamos cortando nuestro prambrioche. Necesitaremos dos rebanadas. En cada rebanada untaremos un poco de mostaza de yon. En seguida agregaremos queso gruyere en láminas y colocaremos el selva negra. Juntemos nuestras tapas, agregamos un poco de bechamel en la parte superior y llevamos a gratinar alrededor de unos 5 minutos en el horno. En lo que se gratina, vamos realizando nuestro huevo estrellado. Una vez pasado el tiempo de gratinar, sacamos el sándwich del horno y colocamos el huevo frito en la parte superior. Y terminamos con un poco de cebollín. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y entérate de todos nuestros cursos y diplomados. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!